Esta oración a San Cipriano funcionará para desesperar el interés de la persona que amas. Suele ser muy usada para tener éxito en cuestiones del amor. Realízala de forma completa y con mucha fe, pensando en que tu petición será atendida. Comencemos. El día de hoy recurro a ti, San Cipriano. Tú, que ya eres un alma en paz, que obras por el bien y alejas el mal. Hoy vengo a hacerte esta oración. Ten piedad de mí, yo, la humilde persona que viene a suplicarte. Que por favor, regreses a mí, a di el nombre de la persona. Que esté a mi lado. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Que se dé cuenta que no pudo, no puede y no podrá vivir sin mí. Que vea que a mi lado es muy feliz. Y jamás pueda deslindarse de mi presencia. Mírame aquí, San Cipriano. Suplicante. Te ruego que me incluyas en tu lista de peticiones. Haz que esta persona me recuerde a cada momento, día a día. Y que se eliminen ya, los problemas que tuvimos. Aquellos que me llevaron a tener distancia con... Que la ansiedad le invada por no verme. Que me llame, o intente ver la forma de tener contacto conmigo. Amén. Comparte esta oración a alguna persona, o a algún grupo. Y verás como tu deseo... Será manifestado con el tiempo. Comenta la frase... Ya encontré el amor. Recuerda que no hay imposibles, pues la fe es para todos. Oficios. Ahan Langia.